Y lo prometido es deuda. Así es. Aparecieron los hot fans. Vienen con todo el vestuario puesto las muchachas. Con 24 horas de retraso aparecieron. Aquí está Claudio, Nelson Mauri, Pablo Vargas, Yamna, Paula y Leticia. Esto es Can Can. Can Can en rojo. Can Can Can. 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 Can Can Can.